Vamos a preguntarle a Emilio Mallory, el expresidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires, sobre esto que hablábamos hace unos segunditos, sobre el pan. Emilio, gracias por atendernos, ¿cómo anda? No, gracias a ustedes, tengo un poco retorno. Ahora se lo solucionamos. Emilio, para preguntarle, ¿cómo se explica el aumento del pan? ¿A cuánto lo vamos a encontrar en los próximos días en las panaderías? Bueno, la consecuencia de una catarata de aumento de servicio, de mano de obra, de materia prima, esta consecuencia de que tenemos que lamentablemente trasladar los mayores costos al artículo de venta, ¿no? Claro, ¿esto tiene que ver con aumento en qué puntualmente? ¿En el precio del trigo? Nosotros tenemos materia prima, la harina, nosotros el trigo, será cuestión de los molineros, nosotros tenemos el 35% de aumento en la harina en los últimos días de la semana pasada, tenemos boleta de agua del 500%, hoy el agua era insignificante, hoy es significativa dentro de un costo, y todo así, nosotros este mes tenemos que pagar el 12% de mano de obra, que le dimos un aumento de 35% en tres veces a nuestros obreros, y ya la primer cuota es en el mes de mayo, ¿no? Claro. ¿Ustedes han notado desde comienzo de año ahora caída en el consumo del pan o no? Sí, sí, por supuesto, del 8 al 10% se fue cayendo paulatinamente, además fue en el mes de marzo, ¿no? Claro. ¿El 8 al 10% es lo que va del año? Sí, sí, sí. ¿Y les preocupa que esto ahora sea mucho mayor con un kilo de pan a 40 pesos? Pero lo que pasa es que, sí, si nosotros tenemos que seguir produciendo y absorbiendo todos estos aumentos, creo que vamos a durar poco, todos tenemos que tener algún riesgo y lo vamos a correr, porque la situación nos manda a hacer esto, ¿no? Ahora, Mayor y una disminución de venta de 8 al 10% es una cosa impresionante, ¿esto puede repercutir en cierre de panaderías? Ha repercutido. Ya ha repercutido. En este momento no le puedo decir a usted en qué grado se ha cerrado panadería en la provincia de Buenos Aires, pero algunas se han cerrado y unas cuantas. Yo lo estoy, le estamos chequeando, esto lleva un trabajo de unos días o un par de meses, pero seguramente va a quedar el tendal de gente que estaba trabajando clandestinamente, que la mano de obra la ponían ellos, que la materia prima valía poco, que los servicios valían poco, y hoy se encuentran con una realidad que no la pueden superar, ¿no? Mayor y ustedes fueron invitados a participar del programa de Precios Cuidados. Nosotros estamos trabajando muy cordialmente con la Secretaría de Comercio de la Nación para lanzar un pan de Precios Cuidados. Pero hoy no está en Precios Cuidados el pan, ¿no? No, pero de acá al lunes pienso que ya va a estar el Precios Cuidados. Y en ese caso, ¿qué podría ser? Estamos hablando porque tampoco en los supermercados encontrás ninguna marca de pan lactal a Precios Cuidados. ¿Esto podría incidir en que el kilo de pan...? No, no, porque no estamos dentro del plan. Porque no están dentro del programa. Nosotros nos llamaron y, bueno, estamos poniendo el pan francés a un precio cuidado significativamente más bajo que lo que estamos anunciando hoy, ¿no? ¿Cuánto podría ser? No, no sé decir, están trabajando nuestros técnicos y los técnicos de la Secretaría de Comercio para hacer estrictamente al costo por cuatro meses, ¿no? Ahora, en ese caso... Mayori, ¿en cuánto afecta una cosa que llama la atención? Ahora en los supermercados, por ejemplo, en los supermercados chinos están vendiendo pan. ¿Esto viene afectando también a la panadería? Por supuesto. Están trabajando completamente en contravención al Código Alimentario, a las reglamentaciones locales, provinciales y nacionales. Los chinos... Nosotros no tenemos nada contra los chinos, pero vinieron a transversar... No, no, hablamos de los supermercados, por supuesto. ¿Mayori? ¿Mayori? Ay, se nos cortó... ¿Se nos cortó? ¿Hola? ¿Mayori, Mayori, no? Hablábamos de los supermercados chinos, más vale, no es un problema con los chinos. Pero nos decía que esto les está afectando mucho a las panaderías. Por supuesto, porque ellos prácticamente compran pan clandestino. No nos pasa con los hipermercados. Los hipermercados no pueden vender el pan al precio que lo vendemos nosotros, porque ellos tienen costo neto y pierden plata si venden el pan como lo vendemos nosotros. Ellos venden el pan mucho más caro que nosotros. Claro. Ahora, Mayori, en el caso de que ustedes puedan llevar finalmente a concretar... Ay, se cortó, se cortó, qué lástima. Bueno, lo de los supermercados chinos es un tema, ¿eh? Sí. Es un gran tema ese. Yo ya había escuchado de panaderos enojados, porque claro, hay aparentemente, es lo que denuncian, un mercado clandestino totalmente negro, y efectivamente hay mucha gente que dejó de comprar en la panadería para empezar a comprarlo en los supermercaditos chinos. Bueno, atención con esto, ¿eh? A partir de lunes podría llegar a estar vigente un acuerdo en el que se puede encontrar un pan a precio cuidado. Lo que me quedó en el tintero por preguntarle a Mayoli, que se nos cortó justo la comunicación y se me cortaba mi micrófono antes, es... Ya se tentó. ¿Cómo hacen para afrontar ese gasto? Digo, ¿cómo hacen para afrontar ese costo? A costo, dijo a costo, a costo cero. Pero en ese caso todo el mundo va a comprar ese kilo de pan a precio cuidado. Nunca hay precio cuidado que alcance para todo el mundo. Está bien, pero si vos vas a buscar algo que está en el programa por cuatro meses, en el programa de precios cuidados, tiene que estar. Sí, pero no, nunca es para el total de la población. Vos no comprás todo en precio cuidado. No, claro. Comprás alguna cosa. Pero en el caso del pan, ¿cómo sería? Te dicen que un kilo de miñoncito, se terminó el miñoncito y no hay más. Cuando no hay más, no hay más. No, pero digo que vos no vas siempre al supermercado a comprar todo lo que ves. A veces vas a la panadería también. Es una porción, es un pedacito del mercado. No es la totalidad del mercado la que se cubre con el precio cuidado. Lo hablamos en la pausa igual porque no me queda muy claro. Lo hablamos, sí. No es que todo el mundo va a comprar el pan de precio cuidado. Va a haber un sector chiquito de la población que accede a eso. No, está bien, pero si vos tenés precio cuidado, podés ir a los supermercados y elegir entre distintas marcas. Si tal vez tenés la leche de la serenísima, no está hoy en precio cuidado, pero sí está en la leche de la armonía. Y no la de Sancor y no la de... En el pan, el pan es pan. Entonces digo, si vas a la panadería a buscar el valor de precio cuidado, la panadería tiene que tener... No, 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 porque lo que decía el panadero es que va a estar en los supermercados el precio cuidado del pan. Y en la panadería, ¿no? Va a haber pan francés. ¿Pan lactal o pan francés? En el supermercado y cuando se acaba, se acaba. Cuando se acaba, se acaba y además, claro, la panadería va a tener su propio movimiento.